Reacciones. El presidente de la república particularmente no ha reaccionado a absolutamente nada. Sabemos que está en Costa Rica, tierra milagrosa, hermosa Costa Rica. Algún día, sí, me gustaría por allá, bonito, bonito, un país pequeño, pero muy, muy bonito. Una tierra milagrosa, tan milagrosa que Guillermo Lazo llegó y salió de aquí en silla de ruedas y llegó a Costa Rica totalmente de pie. O sea, es una cosa maravillosa. Saludos para Daniel, para el observador. Sí, mi querido Daniel, ya estoy trabajando en el satírico de esta semana. Ojalá que todo salga bien. Estamos trabajando en ello. Gloria, no olvides de apoyar con el superchat. Pónganse pilas, apoyarán con el superchat. No me dejarán solo. Cualquier contribución. Gracias, Franklin López. El presidente de la república no ha dicho absolutamente nada. Obviamente, si bien es cierto, no es que ya mañana va a ser el juicio, pero al menos hay una salida institucional. Creo yo que la corte, por el bien del país, debe permitir y dejar que las cosas fluyan. Dejar. Vea toda esa maldad que de una u otra manera se ha dado en torno a impedir el derecho a la revocatoria del mandato. Me parece una cosa hipócrita de estos políticos que cuando son candidatos, sí, todo el derecho, el ciudadano, van a las casas, majan lodo, pisan tierra, tragan polvo. Y cuando el ciudadano quiere hacer una revocatoria, ahí sí, no, que vea por aquí, que vea por allá. Son hipócritas. Entonces, si al menos tenemos un proceso democrático, dejen que fluya, dejen que avance. Lazo no ha dicho absolutamente nada. Hay reacciones principalmente de actores políticos como los que vamos a escuchar a continuación, mis queridos P.U. Elincillos. Pónganle por favor las reacciones. Bueno, lo hemos dicho en los días anteriores, sin duda este informe solo responde a un sesgo que busca construir una fábula porque al final del día investigación no hay. Podemos ver cómo elementos tan simples como la imagen que al parecer publicó una red social simplemente ya permite que se involucre directamente un nuevo caso causal. Pero qué sorpresivo que esa misma red social también publicó elementos sobre la asambleísta Ronnie Eliaga, sobre el asambleísta Patricia Núñez, sobre los financiamientos Arauz y Rabascal. Pero esos temas no están en el informe. Es decir... Perdón que interrumpa. Primero, solamente para aclarar. Gracias, emperador, y gracias, Jenny Zamora. Gracias por apoyar. Hágalo usted también, mi querido P.U. Elincillo. Apóyennos. Solamente para aclarar, el señor Cortázar dice con claridad, y parece que hay un serio problema de comprensión de lectura. Lo dice muy claro el señor Cortázar. O sea, no financió económicamente al señor Arauz ni Rabascal. Que la plata se la dio a la campaña de Lazo. O sea, si ya no hay más comprensión que eso. Y en todo caso, en todo caso, si quieren ellos llevar un proceso, aparte, pues ellos deberán ir al debido proceso, ellos deberán empezar el debido proceso. Pero hoy lo que se está analizando es las injerencias, los financiamientos, las irregularidades, las omisiones de un presidente de la República que permitió, según el informe, y por eso lo quieren llevar a juicio, y si llegara el juicio, destitución que permitió que se ejecuten ciertas cosas dentro de la estructura del Estado, que lo perjudicó al Estado en temas económicos. Entonces, corrupción, básicamente, ¿no? Esta no es una investigación. Simplemente es la construcción de un cuento y una fábula que lo que pretende es institucionalizar una presunción de causales para poder ejercer un juicio político que hasta el día de hoy... Perdón que vuelva a interrumpir, es que se me hace inevitable. Cuando a Glass lo enjuiciaron políticamente, la misma gente que lo denunció por redes sociales y por investigaciones pagadas, el propio investigador pagado, este periodista Zurita, dijo, no hay pruebas, pero Glass es preso de las circunstancias. ¿Y cómo hablamos ahora? Si antes fue porque se les ocurrió, porque estaba deslegitimado, porque quedó solo, ¿qué cambia ahora? El doble discurso hoy les pasa factura. No tiene elemento alguno. ¿Les preocupa de alguna forma que se pueda completar esta reforma? Nos preocupa más el hecho de que elementos como que el día de ayer el asambleísta Fajardo y el asambleísta Zapata decían que la información era suficiente para establecer elementos de traición a la patria y hoy se echan para atrás. ¿Quién los regañó? ¿O es que acaso el golpe que han recibido en la sociedad ecuatoriana de rechazar este burlesco informe es el que los ha hecho rectificar? Es una pena que este tipo de asambleístas no tengan la fuerza contundente para defender al presidente. Yo creo que Glass, una de las cosas que también se ha equivocado el gobierno y asumo yo que lo... no sé si lo interiorizarán, pero es la muy precaria contundencia de estos asambleístas. O sea, el señor Flores, en lugar de salir y defender o de tener credibilidad, lo único que hace es darse vueltas, revolcarse en el mismo discurso que utilizaron hace años, no él, pero su propio partido, cuando avalaban los juicios políticos al correísmo sin son ni ton y hoy se enredan en esas mismas palabras. Es una pena. Cucalón trata de hacerlo con un poquito más de estilo, pero eso no quiere decir que tengan razón. O sea, Cucalón también está quedando recontra que mal. Reacciones, por supuesto, adelante. Cuando exista un texto de juicio político tendremos que evaluar. Si se presenta un juicio, por ejemplo, por la causal 1 del artículo 129, evidentemente no vamos a caer en la contradicción si nosotros hemos rechazado, tanto en la comisión como en la votación, que exista algún tipo de responsabilidad. Si se presenta algún juicio, que además tiene que reunir 46 firmas, que solo las tiene un solo bloque de la Asamblea Nacional, tomaremos la decisión en ese momento, siempre y cuando se fundamente, se demuestre y se pruebe. Nosotros no... Yo creo que todo esto es una payasada, sinceramente. Frankito, me mito, me engañaron, soy víctima del influjo psíquico. El Masi está dominándome. Me vio mi voto a favor. Chévere, esa puedo usarlo para el satírico. Correa haciendo influjo psíquico para que Gruber... Gruber, Gruber... Gruber... Vote de esa manera. Me sirve, me sirve. Muchas gracias por ese super chat. Háganlo, por favor, síganlo haciendo, emperador. Yeni y Frankin. Emperador, espero que hayan visto el informe de los asambleístas. Mi informe, asambleístas. Chévere. O sea, básicamente nos está diciendo el señor asambleísta del PSC que tampoco es tan seguro que vayan al juicio político. O sea, por eso les digo, mis queridos amigos, todavía falta mucha tela por cortar. Sin embargo, esto es un golpe fuerte para el ya debilitado gobierno. Y esto no es el capricho de unos asambleístas. Esto es darle una salida al país ante un gobierno que no da para atrás ni para adelante. Ustedes se imaginan que desde la asamblea ni siquiera le den esa salida. El Partido Social Cristiano se olvida que han perdido las elecciones precisamente por ese tipo de declaraciones que hoy el señor Torres está diciendo. Sean más claros, sean más contundentes, sean más de frente. Les falta un poquito. No, que sí, que el informe, que vamos a ver, que no sé qué, que el juicio político. Luego están llorando porque terminan perdiendo bastiones importantes como Guayaquil. Lo reconocieron. Haber protegido al lazo les costó. Necios. Siguen en la misma jugada. Faltaba un pedazo. Estamos en esto por un juego pirotécnico. Nosotros nos hemos tomado muy seriamente el rol en esta comisión y en este posible juicio político. Y con esa responsabilidad que tenemos con nuestros electores y con el país, seguiremos actuando en los siguientes pasos que puedan o no venir luego de esta aprobación del informe. Iniciar. Bueno, vamos a ver, vamos a ver, porque a veces todo parece bla, 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 y al rato de la hora, na, 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 na. Así está la cosa. Se acabó. Free drinks now.